¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta, su primera emisión de Ahora Noticias, hoy es viernes veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y estos son los titulares. En cabeza gobernadora Lorena Cuellar entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez, alumnos del Emsat y Cobar. Entregan a autoridades estatales obras de rehabilitación en la normal profesora Leonardo Gómez Blanco de Santa Apolonia Teacal. Donan a la UPTREP material bibliográfico y componentes de aeronaves. En los deportes, boxeadores del Centro de Desarrollo de Panotla ya tienen presencia en eventos regionales. En Información Nacional, avanzó producción de empresas constructoras 1.8% en abril, informa el INEF. En Información Internacional, líderes piden transformación de las finanzas mundiales en cumbre sobre el clima. Es un gusto saludarle en esta mañana, gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calculalpan. También saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Porque la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez, alumnos del CECIDEMSAD y del COBAT. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros atestigó la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a 659 alumnos de los subsistemas EMSAD y COBAT, en las que recibirán el recurso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. En su mensaje, la mandataria culminó a las y los estudiantes a no abandonar sus estudios y seguir preparándose en las diversas universidades que existen en el estado. Y por todos lados me encuentro a jóvenes que están en diferentes partes del mundo, pero para eso necesitamos jóvenes comprometidos, que se arriesguen, no queremos a gente de ahí se va, porque los tlaxcatecas no somos del montón, somos hombres y mujeres que nos gusta estar en los primeros lugares. Tenemos la ingeniería agroalimentaria, la ingeniería ambiental, la escuela de medicina, la universidad de medicina, en donde, como lo prometió nuestro presidente, no se requiere pasar un examen para poder entrar a esas nuevas universidades. Lo que queremos es jóvenes en las universidades, preparándose para su futuro. Agregó que instituciones como el IPN, la Universidad Intercultural y la Escuela de Arte de Tlaxcala brindan carreras alternativas y adelantó la próxima apertura de la licenciatura de Música, avalada por el Conservatorio Nacional. Hoy hay muchas oportunidades para ustedes, quiero decirles que este gobierno que encabezo está dedicado también a apoyar a los jóvenes, a que haya oportunidades para ustedes, aprovechenlas. Hoy que tienen esta gran beca que muchos de nosotros hubiéramos querido tener en nuestra época, hoy ustedes tienen esta gran oportunidad de no estar solos y decir hoy tenemos algo para poder salir adelante y no dejar sus estudios. Por su parte, el delegado del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, destacó que estos apoyos son un derecho constitucional que deben aprovechar para continuar su preparación profesional en las universidades gratuitas Benito Juárez. Hoy la educación es parte fundamental de la transformación de este país. Ustedes tienen una beca, una beca universal, que ya es un derecho constitucional por indicaciones del señor presidente, que mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el artículo cuarto de la constitución, para que la pensión de adultos mayores, la pensión de personas con discapacidad y las becas de nuestros jóvenes de preparatoria, sea un derecho constitucional. Finalmente, Víctor García Lozano, titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, comentó los beneficios que les brindan las tarjetas. Hoy recibimos nuestra beca a través de los bancos del bienestar, eso es lo que estamos ahorita, nos motivó a congregarnos, que reciban una tarjeta de bienestar. En Tlaxcala va a terminar habiendo al menos una sucursal en cada municipio de nuestro estado, de Banco del Bienestar, donde todos ustedes de manera práctica y fácil van a recibir su dinero, van a poder retirarlo, pero también tienen una aplicación para poder hacer transferencias, también pueden acudir a cualquier tienda para hacer pagos. Y con esto estamos logrando que desde jóvenes estén empezando a generar un historial, crediticio. Los beneficiarios recibirán bimestralmente la cantidad de 1.750 pesos durante 10 meses. En Tlaxcala la inversión de este programa anual asciende a 475 millones 326 mil 250 pesos, con lo que se cumple con una cobertura del 100% de los beneficios para los estudiantes de este nivel. Con información de Edith López, Ahora Noticias. También ayer la gobernadora Cuellar Cisneros entregó obras de rehabilitación en la normal profesora Leonardo Gómez Blanco de Santa Polonia Teacalco. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó obras de rehabilitación en la normal profesora Leonardo Gómez Blanco del municipio de Santa Polonia Teacalco, en beneficio de 307 estudiantes y del personal que elabora en la institución. En su mensaje, la mandataria destacó la importancia de que los estudiantes cuenten con instalaciones dignas y modernas que propicien su desarrollo y formación. Por ello, su gobierno realiza trabajos de rehabilitación en más de mil escuelas de todo el estado. Llevamos mil escuelas. He visitado casi 900 escuelas, personalmente, así como hoy vengo a esta escuela, a esta escuela normal primaria. ¿Y por qué me interesa visitarlas? Porque es la única manera de saber sus necesidades. Este año terminaremos las mil 335 escuelas que tenemos en el estado y habré de terminar al 100%. Asimismo, reiteró que su gobierno trabaja para que los infantes, adolescentes y jóvenes tlaxcaltecas accedan a una educación gratuita y de calidad. Por su parte, el director general del ITIFE, Miguel Piedras Díaz, explicó que en estas obras se invirtieron más de 3.3 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022, de los cuales 94.274 pesos fueron utilizados para adquirir mobiliario y equipamiento. El día de hoy nos reunimos para hacer entrega de la rehabilitación de este plantel educativo en el que se llevó a cabo la construcción del edificio K, módulo de psicopedagogía, edificio L, módulo de cubículum y mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios ABCDH. También realizaron trabajos de pintura vinílica en muros y plafones, impermeabilizante, colocación de piso de loseta, cancelería de aluminio, puertas, luminarias tipo LED y dieron mantenimiento a los sanitarios. En mobiliario y equipamiento se adquirieron dos computadoras de escritorio, dos escritorios de base metálica, dos archiveros, cuatro sillas de oficina y dos sillas de escritorio. El director de La Normal, Rubén Mata Jiménez, y el presidente municipal de Santa Apolonia, Tacalco, Óscar Portillo Ramírez, reconocieron el trabajo y respaldo de la gobernadora Lorena Cuellar para que los estudiantes cuenten con las herramientas que les permitan desempeñarse exitosamente en el campo laboral. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más temas educativos, la UPETREP recibió una donación de material bibliográfico y componentes de aeronaves. Aquí los detalles. El Centro Internacional de Instrucción de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México donó a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, material bibliográfico y componentes de aeronaves, con la finalidad de enriquecer la formación de los estudiantes de esta casa de estudios. El coordinador de la ingeniería en aeronáutica, Ismael Cortés Maldonado, señaló que esta acción se logró gracias a la vinculación que se tiene con esta institución. Estas donaciones, en particular la bibliografía se utiliza para temas de investigación de las actividades de los alumnos, mientras que los componentes son realizados, son utilizados para las prácticas de sus materias de los alumnos, es decir, conjugamos tanto la parte teórica como la parte práctica. Cortés Maldonado agregó que el vínculo también brinda la oportunidad a las y los universitarios de realizar estancias y estadías en este centro, lo que le permitirá tener mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral al concluir sus estudios. Abre muchas puertas para nosotros, puesto que podemos insertar nuestros estudiantes, tanto en servicio social, estancia 1, estancia 2, y también nuestras prácticas profesionales, que sería la estadía profesional. La estancia 1, próximamente realizarse en el mes de septiembre, y para la estadía profesional, que sería al concluir su etapa formativa de los tres años. El académico destacó que esta donación significa un avance en materia de fomento a las actividades académicas, entre ellas a las prácticas y la creación de líneas de investigación con los alumnos y docentes de la ingeniería. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. En información nacional, avanzó producción de empresas constructoras 1.8% en abril, informó el Inegi. La encuesta nacional de empresas constructoras, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 1.8% mensual en abril, pero su personal ocupado total disminuyó a 1.2%, y las horas trabajadas aumentaron 1.3%, además las remuneraciones medias reales cayeron 2.3% en el mes. El valor de la producción de empresas constructoras y los dos meses consecutivos aumentando 1.3% en marzo y 1.8% en abril de 2023. Esto ha permitido sostener una tendencia ascendente, que si bien alcanzó niveles máximos post pandemia, se encuentra todavía lejos de los históricos. En términos anuales, el valor de la producción de empresas constructoras con cifras originales creció 8.1% en abril de 2023 por tipo de obra. El mayor avance es en agua y saneamiento con 108% anual, seguido de electricidad y telecomunicaciones con el 61.4% y el transporte y urbanización con el 21.2%. En días pasados, la Casa de Artesanía seleccionó a los ganadores del primer concurso artesanal del Pan de Fiesta 2023. Aquí le tenemos los detalles. La Casa de Artesanía llevó a cabo el primer concurso artesanal de Pan de Fiesta 2023, con la participación de tauneros de los municipios de San Juan Huautzincco, Totolac y Apisaco, en las categorías de Pan de Fiesta Tradicional y Pan con Innovación. El pasado 20 de junio se realizó la selección de las y los ganadores de entre las 31 piezas concursantes. La elección estuvo a cargo de los especialistas en gastronomía y comida tradicional del estado, Luis Alberto Herrera Fuentes, Gerardo Sánchez Mares y René Delgado. En tradicional es el tamaño, tanto longitud como altura. Vamos a calificar ingredientes, porque hay algunos trabajan ajonjolí, otros trabajan con pasas, otros entonces vamos a tratar de entender cuál es el pan más simple de alguna manera, más allegado a la tradición. Dentro de las bases de panadería, pues tenemos muchos aspectos, sin embargo nos vamos a pegar a la convocatoria de calificar un pan artesanal, un pan tradicional y un pan de tendencia, no dejando aparte los sabores, la tradición, las técnicas, los métodos de elaboración de los panes. El jurado cató en la categoría de panes tradicionales alargados, piezas de gajos, redondos de canasta, trenza en forma de corazón, ovalados, de nuez, de nata, con pasas, entre otros, mientras que en la categoría con innovación probaron panes rellenos de cajeta, queso con zarzamora, hasta los acompañados de fruta, jamón y queso. Vamos a calificar básicamente el origen histórico, por así decirlo, basándonos en la forma, en el proceso de elaboración, que ya tenemos un poco de información de la, de cada una de las piezas y también acerca de los ingredientes, a lo mejor ahí todavía no recorremos todos, pero a lo mejor hay como que pan de pulque y bueno, también como comentaba, la innovación, es decir, que no pierda la autenticidad, el origen y recordemos que pues el pan de fiesta es originario de los dos sanjuanes. Tras la selección se otorgó el galardón especial a un participante de San Juan Wout 5, al cual se le otorgará un estímulo económico de 5 mil pesos. Además, en la categoría de pan tradicional, el primer lugar lo obtuvo un taonero de San Juan Totolac, mientras que en la categoría de innovación, el primer lugar fue para San Juan Wout 5, ambos ganadores recibirán un apoyo de 3 mil 500 pesos respectivamente. Cabe señalar que la bolsa de premiación es de 35 mil pesos, que serán repartidos entre los siete primeros lugares de cada categoría, en próximos días serán premiados. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Qué delicia del pan de San Juan Totolac y San Juan Wout 5, que ahora también ya lo realizan en la Pizaco. Bueno, vamos a un corte, son las 8 de la mañana con 14 minutos, es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias. En más temas locales, la Canirac informó que sus agremiados ya se encuentran listos para recibir a los visitantes del Mundial de Vólibol Tlaxcala 2023. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Tlaxcala se dijo estar lista para participar de manera activa durante los 10 días de actividades del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023. El presidente de la Canirac, Javier Zamora Ríos, mencionó que a pesar de que aún faltan cuatro meses para que se desarrolle este evento de talla mundial, los agremiados deben estar preparados. Vamos a recibir, ahora sí es el vólibol de las grandes ligas, va a haber derrama en todo el estado, ya hay grupos de estos equipos que se van a hospedar en diferentes lugares del estado, no todos van a concentrarse en la cantidad, el pasado que hubo fue más chiquito, no eran los primeros lugares y ahora sí son todos atletas de alto rendimiento que vienen con equipos completos. Zamora Ríos recordó que será del 5 al 15 de octubre, cuando los 192 atletas de 38 países permanezcan en la entidad, lo cual traerá grandes beneficios económicos. Va a haber una derrama económica muy importante en todo el estado, sí tenemos que estar preparados, ya estamos en acciones, estamos viendo qué espacios vamos a tener, pero bueno, aquí ya no nada más va a ser en el centro de Tlaxcala, la derrama va a ser en todo el estado y bueno, hay que estar preparados para eso. Desde ahora, los más de 100 agremiados a la Canirac se están preparando concursos de capacitación en idioma inglés para brindar un mejor servicio a las y los visitantes y de esta manera se lleven un buen sabor de boca del estado de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En temas culturales, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la exposición Cada Quien con su Toledo en la Pinacoteca del Estado. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, junto con el gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura Estatal, en colaboración con el Museo Nacional de la Estampa, llevaron a cabo la inauguración de la exposición Cada Quien con su Toledo, obra gráfica 1960-2018. En el Jardín de la Pinacoteca del Estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros recordó parte de la trayectoria del artista plástico originario de Oaxaca, Francisco Toledo, quien se desempeñó como impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Francisco Toledo es un referente de excelencia artística, pero también de compromiso y lucha por la justicia social. Fue un gran promotor de la riqueza cultural de su natal Oaxaca y de todo México. Activista, filántropo e incansable defensor de los derechos humanos y las lenguas originales. Cuellar Cisneros mencionó que la muestra se encuentra integrada por una selección de 131 obras, en su mayoría grabados y estampas, realizadas entre los años 1960 y 2018, mismas que podrán ser admiradas hasta el 27 de agosto. Invito a toda la ciudadanía tlaxcalteca y a visitantes a que no se pierdan de esta gran oportunidad de disfrutar de los colores, de las formas, de texturas, de volúmenes y seres fantásticos que habitan la inmensa obra de Francisco Toledo. En su oportunidad, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López, comentó que Toledo trabajó la gráfica como una de sus principales expresiones, convirtiéndola en una disciplina capaz de comunicar cualquiera de los elementos de la subjetividad. Estamos aquí porque Toledo viene a Tlaxcala a hacer huella, a hacer memoria, a recorrer las subjetividades y las miradas con que cada una y cada uno de quienes observen, aprecien, dialoguen con estas obras, van a poder construir su propio Toledo. Mientras tanto, Hassam Jara, director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, habló en representación de la familia Toledo. En esta exposición, amigos del Iago y del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, la Asociación Civil y la familia de nuestro fundador Francisco Toledo, comparten las piezas de sus acervos gráficos, de las cuales son solo una pequeña parte del gran universo gráfico que produjo el maestro Francisco Toledo durante toda su carrera artística. Hijo de mi corazón, duérmete ya entre mis brazos, mañana te compraré un bonito tanguyú. Cabe mencionar que la obra de Francisco Toledo se caracteriza por el toque irreverente, provocativo y transgresor, por las referencias al ismo, a la cultura zapoteca y mexicana en general, pero también por la presencia de elementos de la tradición occidental. La exposición, cada quien con su Toledo, obra gráfica, refleja un gran aprecio por la estética de la naturaleza, representada por monos, murciélagos, iguanas, sapos e insectos. También la muerte, la literatura, la naturaleza humana, el sexo y la escatología son también constantes a lo largo de toda su producción artística. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Tiene usted la oportunidad, visite la Pinacoteca del Estado. Y en más temas, la gobernadora Lorena Cuellar entregó este jueves infraestructura deportiva en el municipio de Tetla Tlauca. Con una inversión de cerca de 5 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la cancha de fútbol 7 y entregó la primera etapa de la rehabilitación de la unidad deportiva del municipio de Tetla Tlauca, en beneficio de 12.410 habitantes. Ante deportistas y vecinos de la demarcación, la mandataria informó que se destinaron 10 millones 963 mil 757 pesos para la realización de diversas obras en dicha jurisdicción. Aquí se ha invertido para la construcción de banquetas en la calle Hidalgo, la pavimentación en concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle José María Pino Suárez y, por supuesto, estos trabajos que abonan al fortalecimiento de espacios deportivos para los jóvenes. De igual forma, la titular del Ejecutivo destacó los trabajos de rehabilitación que se han realizado en las escuelas del municipio, así como la entrega de una patrulla para reforzar la seguridad en la comuna. Me da mucho gusto también decirles que hemos rehabilitado las escuelas de aquí también de Tetla Tlauca, con 4 millones 528 mil, entramos a rehabilitar las escuelas. Llevo mil escuelas rehabilitadas en todo el estado. En obra social, en apoyo a través de DIRI y de la Secretaría de Bienestar, invertimos 7 millones 619 mil. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, detalló los trabajos realizados en la unidad deportiva. En esta primera etapa se llevaron a cabo los trabajos de limpieza, trazo y nivelación del terreno, demoliciones y retiros de material, elaboración de andadores a base de concreto estampado, rehabilitación de áreas sanitarios, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de la cisterna, rehabilitación de la cancha de usos múltiples, rehabilitación de la cancha de frontón, jardinería, estacionamiento y pista de atletismo. En su momento, el presidente municipal Juan Pablo Angulo Hernández agradeció el apoyo que la Administración Estatal ha proporcionado a la comuna y ratificó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal para lograr los mejores resultados en beneficio de la población. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el boxeo porque el Centro de Desarrollo de Panotla ya tiene presencia en eventos regionales. Con año y medio de trabajo, el Centro de Desarrollo de Boxeo de Panotla se abre paso en eventos locales y regionales. Raimundo Vargas indicó que púgiles de este espacio deportivo cada vez más tienen presencia en convocatorias estatales y nacionales avaladas por la Federación Mexicana de Box. Pues sí, mira, nosotros ya llevamos cerca de año y medio, vamos a decirlo así, porque empezamos más o menos en el mes de enero. Y sí, ese es el tiempo que llevamos, ahí vamos trabajando poquito a poquito y tratando de hacer las cosas para alcanzar las metas que tenemos programadas. Hemos tratado de estar participando, darles un poquito de jogueira a los muchachos para que vayan desarrollando sus capacidades. Y en más información, las duplas aztecas en voleibol de playa abrieron con victoria la participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. La dupla de Atenas Gutiérrez y Abril Flores ganaron 2-0, 21-15 y 21-10 a la representación de Jamaica. Más tarde, Juan Virgen y Miguel Sarabia vencieron 2-0, 21-16 y 21-11 a José Rivera y Kevin Rodríguez de Puerto Rico. De esta forma están clasificados a la siguiente ronda. Con esta información culminamos este bloco. Excelente fin de semana. Regreso contigo, Edith. Gracias, Giovanni. Que tengas excelente fin de semana. Vamos a la información internacional. Cumbre en París sobre los recursos financieros para enfrentar la crisis climática. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el jueves a más de 40 mandatarios para debatir sobre cómo impulsar un nuevo paradigma financiero internacional que haga frente a los retos del siglo XXI, como la lucha contra la pobreza, la descarbonización de la economía y la protección de la biodiversidad. El primer principio es que ningún líder, ningún país, debería tener que elegir entre la reducción de la pobreza y la protección del planeta. 28 días. Ese es el tiempo que dio Australia a Twitter para limpiar la toxicidad y el odio de su plataforma. El organismo australiano de seguridad en Internet afirmó que tras ese plazo, la compañía enfrentará una multa de casi medio millón de dólares por cada día de incumplimiento. Un tercio de todos los informes en nuestra oficina de odio en línea provienen de Twitter. Ha habido un gran aumento desde el 22 de octubre, cuando Elon Musk se hizo cargo. Y, por supuesto, ha habido confluencia de factores que se han sumado a esto. Twitter siempre ha sido ardiente en términos de discurso, pero se ha convertido en una verdadera hoguera. Hasta aquí la primera emisión de Ahora Noticias. Recuerde que tenemos una cita en punto de las 15 horas. Que tenga un excelente día.